Muy buenos días, amadas iglesias para Antioquía. Bienvenidos a nuestro tiempo de oración matutina para empezar el día de hoy, que es el sábado 3 de julio. Vamos a ver la palabra en Éxodo capítulo 34, versículos 1 al 9. El título del devocional de hoy es Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo dice la palabra de Dios así. El pacto renovado. Y Jehová dijo a Moisés, alízate dos tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte. Ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alizó dos tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como levantó Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Vemos como Dios en su gracia inmerecida decide renovar el pacto. El pueblo de Israel, que había violado el pacto por su desobediencia, por su terrible idolatría, y que no merecía el perdón de Dios. No merecía que Dios renovara el pacto con ellos. Dios aún así, en su gracia soberana, decide renovar ese pacto y le dice a Moisés, Moisés, ya que quebraste las dos tablas primeras, trae otras dos tablas, y yo escribiré mi palabra sobre esas tablas. El pueblo necesita mi palabra. Ahora, necesitan conocerme a mí, conocer mi corazón. Necesitan la ley. Y Dios le dice a Moisés, cuidado que este monte es un monte santo. De la misma manera que le pide a Moisés que quite sus sandalias cuando ve la zarza ardiente, porque está sobre tierra santa, sagrada, consagrada a Dios, le dice aquí a Moisés, cuidado cuando tú subes al monte, acuérdate que solamente tú podrás subir. No suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte. Ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Luego sigue la palabra en el versículo 5. Y cuando obedecieron a Dios, y Moisés subió con las dos tablas, dice en el versículo 5, que Jehová descendió en la nube. Moisés subió, pero si Jehová no desciende, si Dios no condesciende hasta lo sumo para llegar aquí a la tierra, nosotros no tenemos ninguna esperanza de tener comunión con Dios, de llegar a Dios. Dios tiene que descender. Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Acuérdense en el pasaje de ayer que Moisés se atrevió a decirle a Dios, Dios, muéstrame tu gloria. Y Dios accede, pero le muestra solamente la parte trasera de su esplendor, de su gloria. Luego aquí Dios desciende en toda su gloria y hace algo aquí. Él proclama su nombre, su identidad, sus atributos para poder conocer a Dios en toda su gloria, esplendor y majestad. No solamente necesitamos verlo, necesitamos conocerlo. Y por eso aquí Dios dice, ¿quién es Él? ¿Cómo es Él? Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. De hecho aquí se vuelve, estas palabras aquí se vuelven un refrán, casi como una confesión de fe, un credo de los israelitas. Esta frase, tardo para la ira y grande en misericordia, se repite una y otra vez en el Antiguo Testamento. De hecho es uno de los versículos más citados en diferentes libros del Antiguo Testamento. Por ejemplo, vemos en números 14, versículo 17 al 19. Igual Moisés está llevando, está guiando al pueblo de Israel a la tierra prometida y cuando se dan cuenta de que, wow, los enemigos de ellos son grandes y poderosos. Dicen, ¿por qué nos trajiste hasta aquí, Moisés? Luego empiezan a reclamarle y otra vez a ser desobedientes. Entonces dice Moisés aquí una vez más a Dios, acordándose de las palabras que Dios le había dicho en Éxodo, dice aquí, Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste diciendo, y repite lo que Dios le dijo en el pasaje de hoy. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Dios se revela a Moisés diciendo, como vimos en el pasaje de hoy, capítulo 34, versículos 5, 6, 7 en adelante, dice, Yo soy Jehová, Jehová fuerte. Luego dice, tardo para la ira y grande en misericordia. Así que se quiere revelar Dios a su pueblo. Quiero que así me conozcan. Estos son mis atributos. Este soy yo. Soy este Dios, el Dios poderoso, grande y fuerte, pero que es grande en misericordia, que es tardo para la ira. Un Dios perdonador, un Dios de gracia, pero también un Dios de justicia. Vemos también las palabras aquí en Segunda Crónicas 30, versículos 7 al 9. El rey Ezequías le dice al pueblo de Dios, No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra servicio como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviéreis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra. Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviéreis a él. Vemos aquí en Neemías 9, versículo 17. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habíais hecho con ellos. Antes endurecieron su serviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia porque no los abandonaste. O el salmista dice en Salmo 86, versículos 15 a 16. O en Joel 2, versículos 12 al 3, en la misericordia de Jehová. O en Jonás, Jonás se enoja, de hecho. Que Dios se revela como un Dios misericordioso, un Dios de clemencia, un Dios tardo para la ira. El enojo de Jonás cuando Dios le muestra esta gracia, este perdón a sus enemigos. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Vemos una y otra vez esta frase que aparece de Dios. ¿Quién es este Dios? Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Aquí la palabra misericordia que se repite una y otra vez es la palabra que hemos visto. Jeze, el amor de Dios que nunca falla. Ese pacto incondicional, ese amor que es para siempre, ese amor que nunca falla, ese amor fiel. Así que guarda misericordia a millares, que perdona. Dios es un Dios perdonador, piadoso, misericordioso, lleno de gracia, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. La iniquidad es todo lo malo que se desvía de lo correcto. La rebelión ahora se habla de una palabra un poco más mala, en que la rebelión es voluntaria. A sabiendas uno se opone a Dios, va en contra de Dios, se revela y desobedece a Dios voluntariamente, a propósito. Y el pecado, que es una palabra general. Entonces aquí iniquidad, rebelión y pecado entonces abarcan todo tipo de maldad, todo tipo de pecado. Dios es capaz de perdonar. Dios es un Dios de gracia, de misericordia, un Dios tardo para la ira. Cuando dice que Dios es tardo para la ira, Dios no es airado como nosotros. La ira de Dios no es una ira pecaminosa como la nuestra, que somos impacientes. O cuando nos molestan un tantito o no hacen las cosas como nosotros queremos, nos airamos. Pero no, la ira de Dios es justa, es mesurada, es calculada, es perfecta. Y Dios es justo en castigar a los pecadores. Entonces, la ira de Dios es justa. Cuando dice que y tardo para la ira, es que Dios es paciente. Él espera, Él aguanta, Él soporta a su pueblo en amor. Pero además de la gracia, el perdón y la misericordia que vemos aquí, y Dios quiere que Él sea conocido de esa manera, como ese Dios fuerte, pero misericordioso y piadoso, el Dios que es paciente y tardo para la ira, grande en misericordia, gesed y verdad, o fidelidad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Así es que Dios quiere ser conocido, no solamente mostrando su apariencia física a Moisés. Dice, este soy yo, Moisés. Que todo mi pueblo me conozca por ser este Dios. Jehová, el Dios vivo, verdadero, el poderoso, pero también misericordioso y piadoso. Tardo para la ira y grande misericordia. Pero también aquí Dios incluye unas palabras muy importantes. Además de ser misericordioso, un Dios perdonador, dice, y que de ningún modo tendré por inocente al malvado, al que aborrece a Dios, al que está en contra de Dios, que sigue pecando voluntariamente, que visite la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios es un Dios de misericordia y gracia, pero también un Dios de justicia. ¿Ahora esas dos cosas se contradicen? Yo creo que no. Y más bien, la justicia de Dios sirve para resaltar la gracia inmerecida de Dios. El hecho de que Dios es justo y debe de castigar al pecador hace que la gracia sea aún más asombrosa, aún más inmerecida, aún más maravillosa. Dios es ambas cosas. Y sabemos muy bien que en la cruz de Cristo, en la persona de Cristo Jesús, Dios demuestra ambas cosas perfectamente. Dios es justo y castiga el pecado en la persona de Jesús. Pero a través del sacrificio de Jesús, de su muerte y resurrección, Dios nos extiende esa gracia inmerecida, el perdón de los pecados. Nos vemos aquí la reacción de Moisés, después de escuchar esta voz de Dios, la autorrevelación de Dios, que Dios es un Dios grande, majestuoso, fuerte, poderoso, glorioso. Pero a la misma vez, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia, que además perdona el pecado. Pero es a la misma vez justo, justo y recto. Dicen en el versículo 8, Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Aquí se ve la reverencia de Moisés. Oh Dios, eres grande, yo no soy digno. No puedo ni alzar la vista para verte, para mirarte. Yo soy tan impuro e indigno para estar ante tu santa presencia. Y así como Moisés reaccionó a la gloria revelada de Dios, también Pedro se postró ante Jesús cuando Jesús hizo un gran milagro. Y la verdad, hermanos, nuestra respuesta a la revelación de Dios debe ser la reverencia, la humildad, la adoración. Bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Una vez más, vaya, vaya. Valentía, valentía de parte de Moisés. Cuán atrevido es Moisés para decirle esto a Dios. Señor, si he hallado gracia en tus ojos, que tú, oh Señor, estés en medio de nosotros. Que vayas, oh Dios, delante de nosotros. Que tú seas nuestro escudo, nuestro guía, nuestra porción. Nosotros que somos un pueblo de dura serviz, orgullosos, que no nos postramos ante ti como debemos de hacerlo. No somos reverentes, obedientes, humildes, agradecidos. Que somos rebeldes. Oh Señor, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. Moisés es suficientemente valiente para decir estas cosas a Dios. Porque Dios mismo se ha revelado como el Dios de misericordia, de piedad. El Dios, tardo para la ira, grande misericordia y verdad, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. La única razón por la que Moisés puede pedirle esto a Dios es porque él confía que Dios es todo lo que él dice que él es Dios. Tú me lo has dicho que tú eres este tipo de Dios y por eso puedo clamarte a ti. Te pido y te ruego Dios, porque tú dices que tú lo eres. Perdónanos, que no lo merecemos. La única esperanza que tenemos nosotros, oh Dios, eres tú. Y que tú eres todo lo que tú dices que tú eres. Que tú eres perdonador, que tú eres misericordioso, que tú muestras tu jesed aún a tu pueblo rebelde e indigno, que no se merece tu gracia y tu perdón, que no merecemos recibir este pacto renovado. Dios, gracias. Dios, toda la gloria y la honra sean a ti, oh Dios. Aleluya, oh Dios. Alabemos a Dios. Dios, nuestro Dios Jehová, fuerte, poderoso, majestuoso y glorioso. Esta es la reacción de Moisés. También debe ser nuestra reacción, queridos hermanos y hermanas. Nosotros que conocemos ahora a Jesús, que nos muestra en su carne propia, que Dios es todo esto, que Dios es tardo para la ira, misericordioso, que Él es grande en fidelidad y misericordia hacia nosotros. Jesús Cristo es la prueba definitiva de todas estas cosas. Como Moisés le clama a Dios aquí en humildad, nosotros con humildad y también con confianza podemos acercarnos al trono de gracia. De Cristo Jesús, nos muestra que Dios es Jehová todopoderoso, fuerte y glorioso, pero a la misma vez misericordioso, tardo para la ira. Dios perdonador, Dios que quiere reconciliar a su pueblo rebelde hacia su persona, a sí mismo. Que para empezar el día de hoy, oremos con gratitud y humildad, gracias a Dios, que tú te revelas a nosotros como Jehová, tardo para la ira, grande misericordia, que perdona rebelión, iniquidad y pecado, y que nos lo muestras claramente, definitivamente, sin duda, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y nosotros podemos saber con 100% de certeza que tú eres este Dios, que tú eres misericordioso, amoroso, un Dios de gracia, perdonador, tardo para la ira, un Dios y Padre amoroso. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Estaremos viéndonos el día de mañana para nuestro culto presencial a la una y media de la tarde. Dios los bendiga, amada iglesia es para Antioquía. Temprano yo te buscaré, de madrugada, yo me acercaré a ti, mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Para ver tu gloria y tu poder, mi socorro has sido tú. y en la sombra de tus alas, yo me gozaré, mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. me ha sostenido. oh, tu diestra me ha sostenido. quiero vivir, quiero vivir agradecido, en todo lo que soy, que haya siempre la pasión, de amarte con mi vida entera. porque es más que palabras, y es más que una canción. te amo, te amo, es todo lo que puedo decir. te adoro, te adoro, te adoro, todo mi ser confía en ti. Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Y te amaré hasta el fin. Toda mi vida está en ti. Todos mis sueños están en ti. Todo lo que soy y lo que espero ser están en la persona de Jesús. Toda mi vida está en ti. Todos mis sueños están en ti. Todos mis sueños están en la persona de Jesús. Y te amaré hasta el fin. Están en la persona de Jesús. Y te amaré hasta el fin. Toda mi vida está en ti. Toda mi vida está en ti. En la vida de la tempestad Buscando refugio me vine a encontrar Con un paraíso, con una ciudad Inimaginable te voy a contar Llegué muy cansado y sin fuerzas en mí Pensaba que ya no podía resistir Quería tan solo una tregua tomar Por solo un momento quería descansar Y me recibió un hombre incomparable Te he estado esperando Me dijo y me sonrió Y me llevó a un río cristalino Y en él lavo las heridas que camino me causó Y me alimentó del árbol de la vida Y puso en mis espaldas un manto de perdón Te puedes quedar Me dijo si desea Es para ti Lo que miras con mi sangre lo compré Entonces pude ver Las heridas de sus manos y sus pies Que por mí sufrió Las heridas de sus manos y sus pies ¿Dónde estaría de mí Si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy Si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Sería como un pájaro Sería como un pájaro herido Que se muere en el suelo Sería como un pájaro herido Sería como un pájaro herido Si no fuera por tu gracia Sería como un pájaro herido 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 Que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Oh alma cansada y turbada Sin luz en la senda andarás Al Salvador mira y vive Del mundo la luz es su faz Fija tus ojos en Cristo Tan lleno de gracia y amor Y lo terrenal sin valor Será a la luz del glorioso Jesús De muerte a vida eterna Te llama el Salvador fiel En ti no domina el pecado Hay siempre victoria en el Fija tus ojos en Cristo Tan lleno de gracia y amor Y lo terrenal sin valor Será a la luz del glorioso Jesús El glorioso Jesús El glorioso Jesús El glorioso Jesús El glorioso Jesús Jamás faltará su promesa Él dijo Él dijo Contigo yo estoy Al mundo perdido de pronto Y anuncia la salvación El glorioso Jesús Fija tus ojos en Cristo Tan lleno de gracia y amor Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús, el glorioso Jesús. Yo fijo mis ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y a lo terrenal no vale más a la luz del glorioso Jesús.